Y este es el estilo y el sabor Garpo Quintana 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 Hoy nada más que tu Dios Póngale sabor Gintana Música ¡Gracias! 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 Grupo Quintana Y escúchala Espíritu, el infamoso Rojas Con el grupo Y este es el estilo y el sabor En Brooklyn, el infamoso Gasparín Este es un éxito más ¡Gracias! Grupo Quintana La infamosa Ana Deysi Y las infamosas del barrio Póngale sabor ¡Gracias! ¡Gracias! Rosa, el infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! Grupo Quintana Grupo Quintana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar. 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 Escucho. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ea, ea, ea. la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena. Y esto se va, para José Carpio, es el diseño Sestú, y la organización Leyendas de los Éxitos, allá en Santa Rosa de Lima el Oro. ¡Vaya, vaya! Estas cumbias las están bailando, allá en el DP las están gozando, allá en San Luis las están disfrutando, Puebla y Tlaxcala las van sonando. ¡Ea, ea, la cumbia buena! Los Piratas De Tony May ¡Ea, la cumbia buena! Estas cumbias las están bailando, allá en el DP las están gozando, allá en San Luis las están disfrutando, Puebla y Tlaxcala las van sonando. ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, 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 ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! Esto es para ti, Gonzalo Alfonso Cruz, Sonido Super Cowboy, allá en el Oro México. No, 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 no Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo hay sentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado y luego reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Gracias! 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 Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado y luego reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Chico La Trifガid La Trif and Cheg La Trif La Trif La Trif Los Lumberos Están Puebale, tócale Esto que yo aquí les cuento ocurre una noche allá por mi Puebla, allá por la Loma La luna se iba ocultando por el horizonte, vigilando el baño y redonda redonda Vino todo el cacerío y una garabía con sabor a gaita, empezó la ronda y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto, la luna se apaga como que la antona Vienen las brujas, vienen bailando, y las cumbiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando, y las cumbiambas se están brujando Tocale, tócale Romero César Romero César Dicho que yo aquí les cuento ocurre una noche allá por mi puebla, allá por la loma Al llegar la medianoche el encantamiento va quitando penas, va quitando penas Dicho de los corazones es como un hechizo que se va encendiendo con la luna llena Porque es el sonar de gaitas, todo es alegría, las penas son malas, las brujas son buenas Vienen las brujas, vienen bailando, y las rubiambas se están jugando Vienen las brujas, vienen bailando, y las rubiambas se están jugando Vienen las brujas, vienen bailando, y las rubiambas se están jugando Vienen las brujas, vienen bailando, y las rubiambas se están jugando Vienen las brujas, vienen bailando, y las rubiambas se están jugando Con las brujas, vienen bailando, y las rubiambas se están jugando Con las brujas, vienen bailando, y las rubiambas se están jugando Ve la noche, manda, in memorialном en inbox Oxido, video tarifía, la Comunidad, y las rubiambas se están jugando Pues quiero lucharhouse, coc weightedinya, que deja las rubiambas de lo mejor T sigo y haya brujas, dejándome y las rubiambas se están jugando Bendito trates, cre vendo, calさい por la más borracha, causa la luz Y el saludo se va Para Dexter TV Y su pequeño dominio Baila cosas Baila cosas Baila cosas Desde Tlaxcala para el mundo Los Tecumia Y que suene el tambor Cosa Los Tecumia Y que suene el tambor Y que suene el tambor Rafael de Coapacho Los Tecumia Y que suene el tambor 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 Tranquilos hijos Ya llego el mero pinche estilo sabroso Y que suene el tambor Y que suene el tambor Baila cosas Baila cosas Baila cosas Baila Y que suene el tambor Y que suene el tambor Y que suene el tambor Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar el éxito en Puebla, Capitán Música, maestro Venga el sabor La música de Puebla Vamos a bailar al ritmo de guerra Vamos, vamos, vamos Así va a bailar todo Puebla Todo Toluca Hidalgo A T tenerla Estamos en México Vamos a bailar Vamos 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 Cucuculla Vamos a bailar Así Vamos a bailar Y este es el estilo y el sabor Ya llegamos, estamos aquí Y vamos a del barrio A Zamorir A la Kirin Chido Junior Calleja Famosos Moki Mira que sabor Algarita Esmañan Once Matatá Matatá Vamos a bailar Esta noche es esto En churros En villano Producción de Ciengriza De sabor Gózala Matató Loco Junior Winnie Y todos los villanotes Hasta el guachiloco El chuchillo Alecíber Moki El chinimba Reza Loco Entre montañas y desiertos Reyes del éxito Es lo mejor es el momento Venga para ver Venga para ver Tapia Lupita Reyes Esfenguita Reyes Manito Sauder Daddy Record Caprichosa Diosmira Vivo Beach Siempre el grito de guerra Vamos a bailar Fantoche Escúchala Así bailó todo la puerta Fantoche Maridos en la cuña Nada más que Lupita Peralta Margo Miluna Hernández Daddy Y mi actual Jáspera De allí Eme de Carles Fantoche Vivo Beach Jorge Chinacha El villano El calaco Guerrero Peloto Chiquitín Lugui Pejado Derry El chuzma Batrino Fantoche Para ustedes esquives Van a tu bala de piapa En el barrio siempre Los mexicanos Y el fecho es fin Malditos Redderboki Van Rolando Es por fecha Ranzas Los Fantoche Banzas Francis y Espin Fantoche Hoy en esto Porque tú has estado a conocer En nuestros lugares Demostrando Toda la sencillez Así sigue Por tu ritmo y sabor Venga Pantoche El famoso Para mi gente Seguidora del TCHP Maylin Esta noche El que representa Van a tu bala de piro Música Maestro Vamos a ver Para Jorner Villos malos Vete Vento Pantoche De corazón Vamos a ver Van a un saludo Les Gocchi Van a un saludo Niños de la noche Gran familia Niños malos Bugón Rochi El caipal La fe Willy Seca Van a un saludo El famoso Chueco ¡Publicidades Mailín! ¡Mano, saludos! ¡Lucha, cámara y acción llegó! ¡La mejor organización, niños malos! ¡El famoso Timo! ¡Bingui! ¡Van el pop y chiquitín del power! ¡La mano del sacoasco! ¡Los viejitos candela! ¡Las niñas COVID-19! ¡Bogge! ¡Malmechor y el buche! ¡Malmechor y el buche! ¡El vanity! ¡Miuka cabrón! ¡Liño, foto del viejo! ¡A la sola! ¡De paso a paso de esquina a esquina! ¡Bienvenimen carnas, cabronas! ¡Llegaron y las misioneras a nuestra camina! ¡Dosseli, Dani Martínez! ¡Santi! ¡La Pequeña Dani es Sant gravit! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que tu intención era jugar con mi cariño Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Eric Tepi, el infamoso Slipi y los infamosos del barrio Oye nada más que cumbión Para que lo baile y lo goce en un famoso Díaz Y todo clapa guerrero Grupo Quintana Por aferrarme a tu amor Ahora estoy Ahora estoy solo y sin nadie Y siempre supe Y siempre supe Que tu intención Era jugar Con mi cariño Con mi cariño Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Al recordar el fracaso de tu amor Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Y en Conérico Para Yair Flores El sonido Kid Magic Grupo Quintana Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y en Conérico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Póngale sabor Grupo Quintana Y desde San Francisco, Coapa Librado Capulín En Brooklyn, en New York Hoy nada más Que cumplió Quintana Ae, pin malero Baila conmigo este son Ae, sonidero Baila la cumbia del sol Ae, pin malero Baila conmigo este son Ae, sonidero Baila la cumbia del sol Con esta cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia de la cumbia del sol Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible Cruzito El que representa las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Grupo Quintana Baila la cumbia del sol Y que sigan las exclusivas Con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del chavo Y todos los inalcanzables del sol Echale, échale, 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 échale sabor Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Gracias a la dulzura Ya no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos Y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y hoy Y que lo baile La famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga Para Cristian Espinosa Y su pequeña Jenny En Nueva York Yo y Dios confía Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Y es esa dulzura Ya no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos Y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Y eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Soy un hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero en mi amor Y hoy Te quiero decir Que yo Yo te amo Y hoy Y hoy Te quiero decir Que yo Yo te amo Estrellas del éxito Oriar jungle Oriar jungle Oriar jungle Oriar jungle Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. Audiojungle 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 y 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